Música Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca A mi te divales se ahogan A si viene la entrada Pa 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 Si la cama de la gaga Y no te me hagas Yo enjuego el de vivo, te has visto mi cara Esto se lo de tu mente Cuando se quiera que haya escuchado a mi gente Ya no soy gay, hey yo hay como el trago